pero no en una exageración pudiésemos nosotros decir como ocurre en otras provincias lamentablemente. Seguimos indagando a ver cómo andan las distintas regiones de nuestro país, a ver cómo sigue avanzando, hablando por supuesto con los protagonistas en ese sentido. Roberto, mira, yo no sé, yo no sé qué es lo que está pasando con las avanzadas de los altos dirigentes, mandatarios de nuestro país, no sé qué es lo que está pasando. ¿Qué andan así? Sí, sí, pero es que eso es normal porque hay todo un protocolo donde hay agentes de la DGZ igualmente, los motoristas que lamentablemente sabemos que la gran mayoría tiene un problema de imprudencia en su máxima expresión, ahí estamos viendo, eso fue en la ciudad capital, específicamente en la calle París con José Fabrea, ahí vemos todo el protocolo, hay una guagua de la Policía Nacional atravesada, hay agentes de la DGZ obviamente parando el tránsito para darle camino, darle la pasada buena a quienes conforman el cuerpo de seguridad, en este caso el presidente directamente de Luis Javinader y pues un motorista pasándose de listo, dobló y pues ahí ustedes ven todo el alboroto que se armó. Recordemos el atercado que pues lamentablemente terminó con la vida de una persona, en el caso cuando sucedió con la vicepresidenta de la República Raquel Peña, el Estado se hizo cargo de todos los costos. Mira, eso se va a poner tan de moda como está la gente salir a reclamar totalmente desnudo y te digo por qué se va a poner de moda porque el gobierno está dando malos indicios porque automáticamente, por ejemplo, lo que sucedió con la vicepresidenta, ese accidente que tú mencionas, ya ahora fácilmente a ese motorista le dan de todo, entonces ¿qué van a hacer los motoristas cuando vengan la avanzada? ¿Estrallarse? No, no, Roberto, pero no, Roberto, no, ¿qué pasa? Acábelos, y tú sabes que donde a ti te van a dar, casa. Roberto, no, perdón, estamos hablando que una persona perdió la vida, o sea, ¿quién? No, yo no, no. Ah, bien, pero óyeme, eso fue un accidente, pero hay otros que son accidentes provocados. Yo te mencioné, que a ti te ha pasado, a mí me ha pasado en varias ocasiones, me he puesto también, que hay motoristas combinados con abogados que provocan accidentes para cobrar el seguro, pero bueno, acá, veloz, eso es algo normal. Entonces, ¿qué le está pasando? El Estado no puede acostumbrar un accidente, el Estado que lo manda el seguro, punto. Que no comience ahorita el presidente a mandarle, decir que no, atiéndemelo, cómprele un motor y cualquier cosa a la familia, ayúdala. No, porque entonces se va a convertir en una epidemia. Y cada vez que algunos motoristas, no todos, sino aquellos que privan inteligente, vean la avanzada, se le van a estrellar, porque dicen, bueno, es mejor yo atrayármelo y que me resuelva mi vida, ¿entiendes? Entonces, ojalá que el presidente no caiga en ese gancho y haga el proceso normal como cualquier otro motorista y pueda entrar en lo que es delegar al seguro, porque obviamente la avanzada, ante todo vehículo avanzada presidencial tiene un buen seguro. En ese caso sería interesante ver si el Estado va a dar algún tipo de respuesta. En ese caso el culpable fue, obviamente, el motorista, porque independientemente es un protocolo... Eso de culpable es motorista, veloz. Recuerda que los motoristas nunca son culpables. Los motoristas siempre llevan a desganar. Sí, eso es cierto. En República Dominicana, yo quiero que alguien llame, o que me mande en privado, ¿a qué motorista han condenado por accidente de tránsito? A pagar una mica, a pagar una mica de un vehículo, de una jipeta, de un carro. ¿A qué motorista? Y parte de lo que se quiere resolver es eso, precisamente, con una de las aristas que conforma el plan de seguridad ciudadana, que va a haber un orden en ese sentido, al menos con los chalecos, se va a poder identificar a la persona, que eso va a empezar este próximo mes de junio. Yo no sé si es percepción mía, tú me vas a corregir, pero este pasado martes, 6 de abril, que fue el día que empezó el año escolar, y cuando se estaba hablando parte de lo que ocurrió en Semana Santa, y estaba el alboroto del caso de Villa Altagracia, pero el 6 de abril, Roberto, estaba supuesto a empezar lo que es el desarme a la población civil, específicamente las armas ilegales. ¿Es el 6 de abril? No me digas que es el 6 de abril. No, pero perdón, sí, ya vi, pero no el desarme, sino recuérdate que la entrega voluntaria, la entrega voluntaria, ¿qué pasó ahí que no me veo? Ah, espérate, voy a la cámara. No es el desarme. Ay, verdad. Es la entrega voluntaria. Ay, no, Roberto. Que el ministro dijo, no, 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 no vamos a salir a buscar armas ni a desarmar a nadie. Para que la gente vaya y lo entregue, lo entregue. Ay, Dios mío. Nada más le entregó uno. Pero eso se puede malinterpretar. ¿Quién le entregó? Le entregó un ex congresista, creo que un ex diputado, un ex senador, ya un señor de edad de unos 60, 70, 70 y pico de años. Pero imagínate, tú naces un señor ya de 70 y pico de años, retirado en su casa tranquilo, fue y llevó su arma. Eso fue lo único. No tiene trascendencia. ¿Eh? No tiene trascendencia. Eso se llama, decía el abuelo de mi esposa, un fracasé. Pero eso se lo dijimos desde un principio. Eso lo hago y quedó ahí. Ya eso quedó ahí. Pero es que se ve mal. O sea, se ve mal, Roberto. Se ve mal. Pero ajá. Que ni siquiera, no que no hayan entregado, ok. Pero se ve mal que no haya ni siquiera algún tipo de publicidad, de recordatorio, de incentivación de parte del gobierno. Eso, veloz, es que en República Dominicana, oye, a nosotros no, bueno, que venimos con un proyecto, que no quiero avanzar, precisamente porque dos horas no nos dan para hablar de todas las problemáticas que hay en República Dominicana. Y, ¿qué te quiero dejar dicho? Que un escándalo, ¿eh? Escapa otro. Escapa otro escándalo. Ya eso del desarmiento de la población, del asunto. Ya ahora la reforma policial, ¿eh? Ya ha acaparado toda la atención hasta el presidente, más el asesinato de los dos pastores. Entonces, eso es lo que sucede. Mira, por ejemplo, ayer estuvo reunido la primera reunión del gabinete, de la... Comisión. De la gente que van a trabajar para el plan de reforma policial. Mientras eso, colóquenme la imagen, señor director, para que ustedes vean cómo siguen los robos, que se ha incrementado en un 200%, los robos. Esto fue un gimnasio en San Francisco de Macorís. Creo que, señor director, ahí le mandé los números por WhatsApp. O sea, tiene que estar medio acento para que así podamos... Ahí está. Miren ustedes. Él se entró ahí en un gimnasio. ¿Cómo que nada es nada? ¿Cómo que nada es nada? ¿Sí es? No, no, el que lo ve en esa cámara, dice... Mira, parece que al dueño ya le quedó algo y fue a buscarlo. Pero mira el martillo que tiene en la mano, ¿eh? Ahora el martillo. Antes usaban pata de cabra. ¿Tú sabes alguna pata de cabra, Veloso? No. Ah, bueno. Así que ya ustedes saben. Vamos entonces, señor director, con las siguientes imágenes para que ustedes escuchen las declaraciones de la persona. ¿Y esa pitola que te ocuparon? ¿Esa pitola? No, eso yo me lo encontré por ahí en un carro que dejaron solo y entonces me llevé de eso. ¿Los hallaste solo y vengo? Los hallé un carro solo y entonces yo hallé de eso y me lo llevé. ¿Tú te lo llevaste? ¿Dónde fue entonces que tú te lo llevaste a pitola? Eso fue por una organización oscura por allá. ¿Y unos robos a unos médicos que tú supuestamente penetraste y le llevaste varias cosas? No, yo no sé de eso. ¿Esos telis son de un médico? No, yo no sé de eso. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre, bro? José Luis. José Luis. ¿Qué es lo que tienes? Pero un atraco también... Bueno, así está la situación en República Dominicana con el tema de los robos y eso. Mientras la policía está en una reforma, ahora que se van a aprovechar esos ladrones. Miren, asegure su casa, póngale cámara, póngale hierro, póngale alarma, póngale todo lo que usted quiera. Porque ahora que los ladrones y los delincuentes van a aprovechar, porque ahora la policía entra, está muy delicada. O sea, delicada en el sentido de que los policías van a tener miedo de accionar. Que déjame decirte, Veloz, antes de... porque quiero hablar de la película de Náxla Bogal, Lumi Lizardo y José María Cabrán. Lo que sucedió en Villalta Gracia, yo creo que están haciendo injusto con esos policías. Porque esos policías obedecieron una orden. Una orden. Entonces, a quien deben detener ahí fue a los que dieron la orden. Roberto, pero por favor. Perdón. No, simple. No, simple. Tírate de un puente. No, no, no. No, no, no. Simple. No, pero como tú... No, Roberto, no. Pero miren, miren, señores. En la vida, en la vida hay que apreciar y tener sentido común. Hay que tener raciocinio. Uno no puede ser un borrego. Eso que va a decir Roberto. No, pero que no. Veloz, ¿cómo tú comparas que yo te diga tírate por el puente con una orden militar? Roberto, pero no. Es que tú no sabes lo que son los rangos. Digo, no, no lo sabes que estás diciendo eso. No lo sabes lo que son los rangos. Tú nunca has pertenecido a una institución militar. No he pertenecido, pero sé diferenciar lo que está bien, lo que está mal, lo que es corrupción y lo que no se justifica. Pero, si tú escuchas el comentario, ¿podría entonces analizar para que... No, es que lo empezaste mal. Es que tú no puedes comparar un civil con un policía o con un militar. Antes de salir alamérica. No. Gracias.